Esta es la presa, se llama Presa San Pedro También es conocida como Presa del Triángulo Y aquí está dentro de Ejido el Triángulo La construcción de esta presa Se realizó en el año de 1887 Esta presa la construyó el ingeniero Federico Gull Con un costo de 33 mil pesos Que fue lo que costó el edificio Y 13 mil pesos fueron lo que costaron las compuertas Ahí tenemos unas compuertas gemelas Se llama compuertas gemelas Ahí están unas Y de qué lado están las otras compuertas gemelas De las compuertas gemelas De esta presa salían los tajos de Guadalupe y San Isidro Los dueños de las primeras compuertas Eran Evaristo Madero Francisco Madero Indalesio de la Peña Y Salvador Benavides Y los dueños de la segunda compuerta Eran Aurelio Corral Andrés Medellín Francisco Gómez Jiménez Pedro Medellín Y la viuda de Acosta Tomás Gámez Emilio Gámez Y Catalina Rivas Entonces Le voy caminando para que vayan viendo Cómo está aquí Hay una parte Ya está cuarteada Acá estaban los escalones Aquí se ven las compuertas Ahí se oyen los gritos de un niño que anda ahí Andan unas familias acá arriba Admirando la presa Aquí vemos cómo se cuartiría la pared Y ahí está un pedazo De la pared de aquí de la compuerta Voy a tratar de De bajar Está medio difícil Por aquí Por aquí se ve De uno Y ahí está Acá abajo están las compertas, hacia este otro lado. Ahí están las compuertas. Los pinavetes ya centenarios, ya bien antiguos. Hay que caminar para regresar a San Pedro. Hay que pasar por debajo de estas ramas. Ahí están los mosquitos. Bueno, esto fue lo que es la presa San Pedro, mejor conocida como presa El Triángulo. ¡Gracias! Gracias. Gracias.